El punto de partida del proyecto, que se llama Vórtice, está en una indagación del proceso de producción de libro de texto gratuito de la SED y la procedencia del material que lo constituye. Y en el proceso de tratar de entender su origen, descubrimos un programa de reciclaje. Los libros de texto, si algunos recuerdan, bueno, los nuevos libros de texto están hechos de papel reciclado. Desde el comienzo, desde que yo escuché esto, pues me pareció muy interesante porque me pareció que había como una transferencia de un sistema de poder a otro, es decir, de toda esta burocracia de Estado, de toda esta vida institucional y esta vida social que pasa por estos documentos y ese transbase de alguna manera de esta memoria a este otro instrumento, este otro objeto que es el libro y que de manera muy concreta es una expresión de muchas cosas, de todos los debates, las políticas, las discusiones sobre la educación y la crisis educativa en el país. Este segundo momento de la obra, que es la transgresión del libro y su transformación en una pieza mecánica, lo que hicimos fue, bueno, primero hacer como una compilación de libros, intentamos como juntar libros de todas las épocas desde que existe la Comisión Nacional, hay libros desde 1960 pasando por cada etapa de, pues las diferentes cambios que ha sufrido, el libro, hasta la época actual y, bueno, pues lo que hicimos también fue montar una pequeña maquila aquí en el museo con la ayuda y la colaboración de muchos voluntarios, estudiantes, en su mayoría de la UNAM y algunos también, gente que trabaja, que son enlaces aquí en el museo. Hay que decir que este proceso de colaboración fue maravilloso y fue súper rico, o sea, fue como un proceso siempre también de diálogo, de conversación, en donde con resinas amalgamamos los libros, los convertimos en bloques sólidos para después poder extraer de estos bloques estos engranajes y con estos engranajes construimos este sistema de movimiento mecánico, es un reductor de velocidad que tiene esta forma de vórtice, que está compuesto por estas tres curvas áureas. De alguna manera yo estaba buscando cómo organizar la maquinaria, entonces lo que hicimos fue hacer tres grupos, a uno lo consideré como el grupo de sociedad, el otro es naturaleza y otro más de ciencia, donde fuimos organizando imágenes, que son las imágenes que quedaron visibles en los engranes, o sea, sí hubo todo un proceso de selección de contenidos, que también fue un proceso en colaboración. Digamos que la estructura de la máquina está ordenada en función de cierta linealidad del texto del propio libro, por eso hay un orden cronológico también. Y las imágenes que escogimos, de alguna manera son imágenes que tienen que ver por una parte con la evolución de los medios de producción y por otra parte también con las transformaciones que yo identifiqué, identificamos en conjunto, que se iban produciendo en diferentes asuntos de la vida social, que están todos aquí girando, circulando y que finalmente esta maquinaria es lo que mueve y finalmente somos partícipes de esta maquinaria. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.